Se derrumba mi castillo, mi sueño desapareció Mar de tantas ilusiones, en un desierto se volvió La soledad estuvo a punto de echar mi vida en su prisión Fue en el momento más oscuro, algo raro ocurrió Alguien me abrazó, supe que era Dios Alguien me abrazó, supe que era Dios Se derrumba mi castillo, mi sueño desapareció Mar de tantas ilusiones, en un desierto se volvió La soledad estuvo a punto de echar mi vida en su prisión En el momento más oscuro, algo raro ocurrió Alguien me abrazó, supe que era Dios Alguien me abrazó, supe que era Dios Y de sus labios, sus labios Y de sus labios, donde amo salió Y de sus labios, sus labios, donde amo salió Y de sus labios, supe que era Dios Y de sus labios, sus labios Y de sus labios, donde amo salió Y de sus labios, sus labios Y de sus labios, donde amo salió Y de sus labios, sus labios Y de sus labios, donde amo salió Gracias por ver el video